¿Cómo conectar un equipo de radiocomunicación a la computadora para poder crear canales tanto analógicos como digitales? Para esto vamos a necesitar nuestro equipo de radiocomunicación portátil, el cual puede ser los modelos DGP8550 y el DGP8550E. Para esto vamos a necesitar también nuestro cable de programación, el cual tiene una terminal especial que va a encajar directamente a nuestro equipo de radiocomunicación. Y por el otro lado cuenta con el puerto USB para poderlo conectar a la computadora. La forma de conectar este cable, en la parte superior tiene unas uñas, las cuales entran en la carcasa del radio y se atornilla con la parte baja a nuestra carcasa. Para que quede fijo y no se pueda mover nuestro cable. De esta manera queda conectado. Una vez que ya conectamos el radio, en la pantalla del radio nos va a mostrar el accesorio conectado. Y procedemos a conectarlo mediante el puerto USB a la computadora. Al hacer esto, la computadora también va a detectar nuestro equipador de comunicación. Y una vez que ya lo detectó, vamos a abrir nuestro programa Moto Turbo, la versión 16.0. Y vamos a proceder a obtener la información de nuestro equipo de radio. Para esto vamos a presionar la herramienta leer, la cual nos va a permitir obtener los canales que tiene nuestro equipo de radio. Al presionar la herramienta, vamos a obtener la información de nuestro equipo de radio. Este proceso no debe tardar más de un minuto en completarse y al finalizar nos desplegará una ventana en la cual podremos visualizar la información del radio. Una vez que se complete el proceso, en la ventana que se despliegue, vamos a poder observar en la parte izquierda el menú de nuestro equipo de radio. Dentro de este menú, vamos a buscar la carpeta nombrada Canales. En esta carpeta vamos a encontrar cargadas todas las zonas y los canales con los que está programado nuestro equipo de radio y comunicación. Vamos a buscar la zona donde vayamos a crear o editar un canal. Teniendo en cuenta que estos canales se van a crear o editar dependiendo de la información que nos sea proporcionada, ya sea por los grupos de apoyo, otras dependencias o incluyendo las normatividades de cada estado. En el caso de crear un canal analógico, vamos a dar clic derecho sobre la zona. Seleccionar Añadir y Canal Analógico. Con esto nos quedará un nuevo canal, el cual estará representado por una figura que es una media onda senoidal, lo que nos quiere decir que esto es un canal analógico. Y a continuación procedemos a renombrar el canal dando clic derecho sobre el canal y seleccionando Renombrar. Para este ejemplo yo lo voy a renombrar como Apoyo Incendios. El nombre del canal puede ser cualquiera que consideremos adecuado, tomando en cuenta que la interfaz nos permitirá solamente un máximo de 16 caracteres para el nombre de este canal. Una vez que renombramos nuestro canal, damos un Enter para guardar nuestro cambio. O también se puede dar clic sobre cualquier otra sección y de esta manera se guarda el cambio de nuestro nombre de canal. En el caso de que se considere editar un canal ya existente, de igual forma se selecciona el canal que se vaya a editar. Se da clic sobre el canal y se renombra en caso de que sea necesario. Ya renombrado el canal, vamos a proceder a programar los cuatro parámetros mínimo necesarios para que podamos establecer una comunicación con los equipos de radio. Estos parámetros van a depender de las normas vigentes de la entidad, los grupos con quien se interactúe, o de la información que nos sea proporcionada para establecer las comunicaciones. El primer parámetro a configurar va a ser el ancho de banda, el cual puede ser de 12.5 o 25 kHz, según sea el caso. Dentro de la ventana del canal, en la parte superior, vamos a buscar la casilla o el apartado nombrado ancho de banda. Y para este ejemplo, vamos a seleccionar el de 25 kHz. El segundo parámetro a configurar es la frecuencia de recepción, o RX, el cual se encuentra en la parte media de la pantalla de nuestro canal. Recordando que los radios de Conafor trabajan en la banda VHF, las frecuencias a configurar van a estar siempre dentro del rango de los 136 a los 174 MHz. Y para este caso, vamos a seleccionar una frecuencia de 147,075 MHz para RX. El tercer parámetro es la frecuencia de transmisión, y debido a que estamos configurando un canal directo, vamos a seleccionar la misma frecuencia, ahora en la parte de TX. El cuarto y último parámetro a configurar es el tipo de silenciador. Actualmente en campo nos vamos a encontrar que la mayoría de las comunicaciones analógicas que siguen operando tendrán algún tono o código para la encriptación de las comunicaciones. Se tienen dos tipos de silenciador para un canal analógico. El primer tipo es el TPL, que significa tono de línea privada por sus siglas en inglés. Este tipo de silenciador usa tonos de frecuencia baja para la intermodulación de la señal. El segundo tipo de silenciador es el DPL o línea privada digital. Este tipo de silenciador usa series de códigos binarios para modular la señal. La finalidad de estos tonos o códigos es hacer que nuestras comunicaciones sean más seguras. Sin importar qué tipo de silenciador usemos, nuestro canal sigue siendo un canal analógico. Si no se desea tener estos tipos de encriptación en la señal, se debe seleccionar la opción CSQ, que en inglés es Carrier Skelch. Esto significa silenciamiento de portadora y con esta opción la señal se transmitirá sin codificación alguna, lo que implica que cualquier persona o cualquier equipo de radiocomunicación que cuente con nuestra frecuencia va a poder escuchar la conversación sin ningún problema. Para este ejemplo, vamos a seleccionar como silenciador un código digital. Para esto vamos a seleccionar en la parte de RX la opción DPL. Y esto nos habilitará la siguiente casilla en la cual vamos a elegir el código 122. Este código va de acuerdo a las tablas de códigos que existen tanto para tonos DPL como TPL. Y vamos a hacer lo mismo para la sección de TX. Seleccionamos DPL y nuevamente introducimos el código 122. Esto es debido a que estamos configurando un canal analógico directo. En el caso de que no se considere necesaria la creación de un canal, se puede editar uno, como anteriormente lo mencioné, y se deben de modificar estos mismos cuatro parámetros para adecuarlo a nuestras comunicaciones. Una vez realizados los pasos anteriores, debemos asegurarnos que el equipo de radio esté debidamente conectado a la computadora. Y para programar nuestro equipo de radio, debemos seleccionar la herramienta Escribir. Al hacerlo, se desplegará una ventana que indica que el radio está siendo programado. Y al finalizar el proceso, presionaremos Aceptar. Una vez hecho esto, nuestro radio se realizará. Y con esto terminaremos la programación del canal analógico directo. Para comenzar con las pruebas de radio de comunicación, con la finalidad de asegurarnos que el equipo funcione correctamente. Para crear un canal digital directo, vamos a identificar de nueva cuenta la zona donde vamos a crear nuestro canal. Vamos a dar clic derecho sobre la zona, seleccionamos Añadir, y vamos a seleccionar Canal Digital. Al hacer esto, nos crea un nuevo canal, y este canal tendrá un símbolo que representa una onda cuadrada, lo cual nos quiere decir que es un canal digital. Una vez creado el canal, vamos a renombrando, dando clic derecho sobre el canal, y seleccionamos Renombrar. En este ejemplo, vamos a renombrar el canal como Digital1. Damos Enter para guardar el cambio. En este caso, como vamos a configurar un canal directo, los parámetros de código de color, y la ranura o franja, vamos a dejarlas por default en uno, ya que estos dos parámetros se utilizan para configurar la comunicación a través de un repetidor. Después de esto, vamos a configurar nuestras frecuencias de transmisión, y al igual que el canal analógico directo, debemos de colocar la misma frecuencia, tanto en recepción como en transmisión. Vamos a colocar la frecuencia 137, y hacemos lo mismo en TX. Con esto terminamos de crear el canal directo, pero debemos de configurar los IDs de llamadas, y las listas de grupos. Para esto, nos vamos a ir a la carpeta de contactos, vamos a seleccionar la carpeta digital, y aquí debemos de crear nuestra llamada de grupo. Vamos a dar clic derecho sobre la carpeta, seleccionamos añadir, y vamos a seleccionar la opción llamada de grupo. Al hacer esto, se creará una nueva llamada, la cual se va a ir al fondo de nuestra lista. Una vez que la identifiquemos, debemos de renombrarla al igual como renombramos el canal. Damos clic derecho sobre la llamada, seleccionamos renombrar, y vamos a nombrarla igual que el canal que acabamos de crear, digital1. Damos enter para guardar el cambio, y vamos a configurar un ID de llamada. En este ejemplo, yo voy a poner el ID 705. Es importante recordar que estos radios cuentan con varios IDs, los cuales son independientes unos de otros. Este ID que acabamos de configurar, es el que nos determina qué grupos de radios van a poderse comunicar entre sí. A diferencia del ID individual de cada radio, el cual es un ID similar al número telefónico, el cual debe de ser único para cada radio. Una vez que ya dimos que configuramos nuestro ID de llamada, vamos a regresar al canal que creamos, y vamos a buscar en la parte de TX, la sección que dice nombre de contacto. Aquí vamos a buscar la llamada que acabamos de crear. Una vez que la encontremos, vamos a proceder ahora a configurar nuestra lista de grupo. Para esto, vamos a buscar la carpeta lista de grupo RX, y dentro de la carpeta digital, igual vamos a crear. Vamos a dar clic derecho, seleccionamos añadir, y seleccionamos lista de grupo RX. Al igual que con la llamada de grupo, se va a crear nuestra lista al final, y una vez que la ubiquemos, vamos a renombrarla igual que nuestro canal. Damos clic derecho sobre la lista, seleccionamos renombrar, y lo renombramos como digital 1. Damos Enter para guardar el cambio, y dentro de la ventana de nuestra lista de grupo, vamos a buscar la lista que acabamos de crear, y vamos a seleccionar agregar, para que esta lista pase a la lista de miembros. Una vez que hacemos esto, vamos a regresar a nuestro canal digital, y ahora dentro de RX, vamos a buscar la opción lista de grupos, y aquí vamos a buscar la lista que acabamos de crear. La seleccionamos. De esta manera configuramos un canal digital directo. Una vez que terminamos esto, vamos a presionar nuestra herramienta Escribir, para finalizar el proceso, y poder realizar las pruebas de radiocomunicación, para comprobar que todo funcione correctamente. Una vez que ya programamos nuestro equipo de radiocomunicación, debemos de quitar el cable de nuestro equipo, para poder realizar las pruebas de corte de radiocomunicación. Para esto vamos a buscar con el selector de canales, tanto en nuestra zona, como en el canal que hayamos configurado, y asegurarnos de que trabaje correctamente. Una vez que ya sabes programar los equipos de radiocomunicación, te invitamos a hacer buen uso de ellos, recuerda que estos equipos nos ayudan a garantizar la comunicación, tanto en actividades de prevención, como en combate a incendios, lo cual se traduce en mayor seguridad para el personal combatiente. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México